Buenas noches leones, feliz noche de este martes 11 de abril. Bueno, ¿cómo está el mercado? Casi nada. En este directo voy a proceder a analizar la situación actual del mercado, tanto los datos macros importantes que tenemos. Voy a analizar el técnico de Bitcoin, vamos a ver por encima el SP500, vamos a ver el Nasdaq, vamos a ver uno de los daños que podría llegar a causar una gran caída de Bitcoin. Vamos a ver también el tema de la dominancia, ¿vale? Del market cap de las altcoins. Si es posible, antes de la gran caída de Bitcoin, de la posible gran caída de Bitcoin, si es posible que haya una alt season. Así que esta noche con Lions Investors te puede asegurar que no te vas a aburrir. Va a ser un directo aproximadamente, calculo, 25 minutos, media hora, donde también haré un consultorio, es decir, os diré, leones, pedirme lo que queráis y coger los activos que me parezcan más atractivos y analizar el técnico, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar con los datos importantes que tenemos por ahí, ¿vale? El calendario económico, bueno. Lo de hoy, nada, esto me da igual. Mañana, miércoles 12 de abril, ¿vale? A las 2 y media. Importantísimo, importantísimo. Tenemos el IPC subyacente mensual relativo al mes de marzo, el IPC anual y el IPC mensual, ¿vale? A mí el que importa es este, siendo sincero, ¿vale? Es decir, el actual, el resultado actual es un 0,5%. La previsión del 0,4%. Veremos el que ocurre mañana y si se cumple, ¿vale? Veremos a ver. Y luego el IPC normal, el mensual. A ver, a ver, a ver, a ver. El mensual... Pues mira, está igual que el subyacente. Es curioso, la verdad. Está igual que el subyacente. Bueno, no, perdón, 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 no, no. No, no, perdón. El mensual está el IPC normal, un punto porcentual por debajo del subyacente, ¿vale? Que consiguieron bajarlo un punto porcentual. Y el subyacente está un punto porcentual por encima. Este es el que me importa a mí, ¿vale? El subyacente. ¿Ok? Ese es el importante. Y la interanual, bueno, la previsión del 6%. Veremos a ver. Veremos a ver. Resultado anterior del 6,4%. Veremos a ver lo que ocurre ahí. ¿Vale? Ahora, ¿cómo puede afectar estos datos al mercado? Es una situación compleja. Siendo sincero, ¿vale? ¿Por qué digo que es una situación compleja? Porque hasta hace un mes, es decir, cuando no había ocurrido lo de Silicon Valley Bank y demás, decíamos, bueno, si sube los tipos de interés, el mercado tiende a caer, ¿vale? ¿Cuál es el problema ahora? Que aunque suban los tipos de interés, es decir, o sea, lo que decíamos era, si el IPC, el resultado es malo, ¿vale? O sea, si vemos que la inflación sigue desbocada, ¿vale? Los tipos de interés lo van a seguir subiendo. Pero es que ahora, ¿cuál es el problema? Que la inflación puede seguir desbocada, que el resultado puede ser malo, pero ahora mismo, ahora mismo, en mi opinión, como está tan reciente lo de los tipos de interés, lo de Silicon Valley, no van a meter una subida fuerte a los tipos de interés. Hablo a semana vista. Es decir, yo pienso que los tipos de interés van a seguir subiendo, ¿vale? Pero, como comenté hace un tiempo ya, hemos entrado en un pequeño descanso de esta subida de tipos, a raíz de lo que ha ocurrido con el sector bancario, ¿vale? Entonces, mañana para mí es un día importantísimo. Es decir, es un punto de inflexión, pero espectacular. Mañana el mercado puede marcar un antiguo y un después, os lo digo de verdad. Luego, el jueves también tenemos, a las 2 y media de la tarde, ahora Madrid, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ¿vale? Y el IPP, el índice de precio al productor. Veremos a lo que ocurre. Paso a paso. Mañana, datos importantísimos, a las 2 y media. Esto quiere decir que mañana va a ser día movidito. Va a haber muchísima, muchísima, muchísima volatilidad en el día de mañana, ¿vale? Vamos a prepararnos. Vale, vamos a echar un ojo a Bitcoin. Venga, vamos a ver Bitcoin, que sé que tenéis ganas. Este es el roadmap que llevo defendiendo hace tiempo, ya lo sabéis. Veremos, a ver. Está en el rango. O sea, este es el punto que yo marqué en plan intentar hacerlo modo sniper, por decirlo así, de intentar ser ultra, ultra preciso, ¿vale? Vamos a ver Richard, te leo. De ser ultra preciso, este es el nivel que marqué, ¿vale? Y justo ha llegado hasta ahí. Yo creo que mañana con la noticia, volatilidad y demás, esto ya va a intentar rizar demasiado el rizo, ¿vale? O sea, yo ya en cualquier momento no puedo esperar caída. ¿Qué pasa? Me decís, a ver, mójate con un roadmap. Pues yo es que creo que Bitcoin va a ser una especie de hombro-caeza-hombro, ¿vale? Como podemos apreciar aquí, o sea, algo así para que nos entendamos. A ver, perdón. Una especie de hombro-caeza-hombro, es decir. Algo así, ¿vale? Espero en Bitcoin. O sea, que pienso que es posible que haga otro nuevo pico. Pero lo que digo, mi rango de caída... Bueno, lo hice, lo dejé corto aquí. Es 28.500, 32.500. Vale, 32.500 es ahí más o menos. Este es mi rango. O sea, si Bitcoin rompiese esto, pues me empezaría a desconfiar de mi análisis ya. Pero yo, mientras no rompa este rango, estoy muy tranquilo. Os lo puedo asegurar, ¿vale? Esto lo quemo en diario. Ya la veo en el proceso, o sea, la ve la diaria que está dejando... Esta cabeza que está dejando, por decirlo así. ¿Vale? Es de presión de la oferta. ¿Vale? De presión vendedora, en mi opinión. De hecho, es que ha metido un mechazo antes. A los 30.500 ha sido. Mira. Aquí lo tenemos, ¿vale? O sea, curioso. Es que esto tiene que caer. O sea, tiene que caer. Para mí esto ya es presión vendedora, lo que estamos viendo. Tiene que corregir fácilmente, muy fácilmente, a los 28.800, en mi opinión, antes de comenzar un nuevo impulso. ¿Vale? Pero yo lo que digo, sigo opinando que vamos a ver a Bitcoin en 9.500, 12.500 dólares. En ese rango. ¿Qué pasa? Que es lo de siempre. Ya volvemos a los típicos patrones históricos, tal. Y también tenemos que tener en cuenta el daño que haría una caída de Bitcoin hasta esos niveles a lo que es el sector minero. Es decir, a los mineros de Bitcoin los haría ñicos. Es decir, porque a muchos ya no les saldría rentable minar Bitcoin. Que eso, al final, pues es un problema, un problema importante. ¿Cómo podría llegar a afectar la caída de Bitcoin a todo el sector de la minería? Es decir, eso creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Irme comentando cualquier cosillas en el chat con Leo, va. Ir comentando cositas. Ir comentando cositas, como veis el mercado. Y luego también tenemos que tener en cuenta, en mi opinión, que Bitcoin hasta el momento... Al final Bitcoin salió en 2008, si no me confundo, ¿no? Salió en 2008, si no me confundo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la fecha exacta. Fecha de nacimiento de Bitcoin. 31 de octubre de 2008. ¿Vale? Fue cuando Satoshi Nakamoto dio la luz a Bitcoin. ¿Vale? ¿Qué pasa? No se ha enfrentado hasta el momento a una situación como la actual, Bitcoin. De esta situación de recesión barra estansolación que se viene. No se ha enfrentado a una situación así. Vamos a ver. No se ha enfrentado a una situación así aún. Entonces, en mi opinión, pues yo sigo creyendo que veremos esa caída. A ver, Manuel. Como bien dice Álvaro, creo que nos meteremos en un rango que será de distribución. Y luego cuando pienses que se va a To The Moon, nos meterán el palo. Es eso, o sea, al final, estos, si vamos a ver una caída, si lo viésemos a los niveles de 9.500, 12.500, la caída no va a empezar ya. ¿Vale? O sea, la caída no va a empezar ya porque los grandes movimientos necesitan de grandes lateralizaciones. Que es lo que hemos visto aquí. O sea, este subidón que ha tenido Bitcoin, este subidón brutal, ¿vale? Se ha fraguado aquí, en toda esta lateralización, ¿vale? Que esto, lo que he dicho más veces, una etapa Wyckoff, la acumulación de manual, ¿vale? Es decir, este subidón se ha fraguado aquí, se ha cocinado aquí, se ha construido aquí, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Y yo dudo muchísimo que Bitcoin haga así, ¿vale? Lo dudo mucho. ¿Qué es lo más posible? Pues que esté así. ¿Vale? Esto es lo más posible, en mi opinión. ¿Vale? Que haga Bitcoin. Vale. El SP500. Esa es otra. Esa es otra. Esa es otra. Uf, al final ha dejado una pelita fea, ¿eh? El SP500 ahí. Una pelita de indecisión ante lo que se viene mañana. Yo creo que queda algo de subida en el SP. ¿Vale? Algo. O sea, esto ya también, lo digo, intentar rizar demasiado el rizo. Pero yo creo que un 4%, justo, sí. 4,5-4,6% de subida puede quedar en el SP, ¿vale? Es lo que comenté en el vídeo de ayer, que subí al canal de YouTube. Para mí esta zona del SP es crítica. Es crítica. ¿Por qué es crítica? Porque aquí están las velas, está la zona de la estructura del mercado que dio pie a esta caída. Es una zona de presión de la oferta, ¿vale? Y luego el NASDAQ. El NASDAQ sí que pienso que tiene que barrer por encima. ¿Vale? Una ligera limpieza por encima de este máximo decreciente. Es decir... Algo así, ¿vale? ¿Qué pasa? Estamos hablando de un porcentaje de subida. Vamos a ver. Del 5-6%, ¿eh? Teniendo en cuenta que el NASDAQ es más volátil que el SP. A lo que voy es que al final encajan todas las piezas. Del puzzle que estamos viendo, me explico. Al final encajan todas las piezas. ¿Vale? ¿Qué más, qué más, qué más? Vale, importante. El tema de... Veremos al Season. No... Vale. Yo no estoy optimista. ¿Vale? Sobre al Season. Soy sincero. O sea... Yo... No estoy optimista. ¿Vale? Hoy va. Se me va la mano. Vale. Mirad. ¿Vale? Para mí esta zona... Esta zona es zona de caída en Bitcoin. De la dominancia. Estaba viendo gráfico de la dominancia en Bitcoin. ¿Vale? Para mí esta zona es de caída. Veremos a ver. O sea... Al final este gráfico, ¿qué es lo que nos dice? Pues... La dominancia de Bitcoin. ¿Vale? Por capitalización de mercado. Es decir... El dinero que hay dentro de Bitcoin. Si rompe estos niveles Bitcoin... Y ya por gráfico, pues... Es que nos podemos llegar a ir al 61-62%. ¿Vale? Es decir... Más dinero aún para Bitcoin. ¿Qué pasa? O sea... Estando en zona de resistencia... Como podemos apreciar... Pues es posible... Es posible... Vamos a ver... Es decir... Esto es total 2... Que esto es el market cap... Del mercado cripto... Quitando a Bitcoin. ¿Vale? Aquí sí que es posible que veamos... Un leve impulso... En mi opinión... ¿Vale? A esta zona... A esta zona... ¿Vale? Esto quiere decir... Que es posible que veamos a Bitcoin... Corregir levemente... O lateralizar... ¿Vale? Mientras que las altcoins... Tienen un comportamiento... Algo mejor... ¿Vale? Y luego también tenemos... El... Market cap 3... ¿Vale? Que esto es el market cap... Del... De las criptomonedas... ¿Vale? Quitando a Bitcoin... Y a Ethereum también... ¿Ok? Y aquí yo ya no estoy tan... Optimista... ¿Eh? O sea... Esto sigue estando bajista... En mi opinión... Sigue estando bajista... ¡Vaya! Si rompes este nivel... Ya podríamos empezar a hablar... ¿Vale? ¿Esto qué nos puede decir? Pues que es muy probable... Que una moneda que tenga un buen comportamiento... Ante una lateralización... O leve caída de Bitcoin... Sea Ethereum... ¿Vale? Es decir... Esa es la interpretación que hago yo de... De la lectura que acabo de hacer de... De sector cripto... ¿Vale? Vamos a ver... Venga... Comentarme activos que queréis... Que queréis que analice Leones... Comentarme va... Mira... Os leo mientras... ¿Vale? Dice Manuel... Nos pueden lateralizar... Hasta el 10-11 de mayo... Y luego cuando Power hable el 12 de mayo... Y suba 25 o 50 puntos básicos de interés... Mete un buen bajón... Y se desencadena gran bajada... Pues si es posible... Es posible... No lo descarto... Pero que es lo que dije en el vídeo ayer igualmente... O sea... Es que... También ahora mismo tenemos... Muchísimos... Es decir... Muchísimos factores externos... A la subida de tipos... O sea... Ahora mismo... Va a sonar fe lo que voy a decir... Pero ahora mismo... A mí lo que menos me preocupa... Es la subida de tipos... Os lo aseguro... Os lo aseguro... Es decir... Creo que va a haber algo más gordo... Que sigan subiendo los tipos de interés... Yo ojalá me equivoque... Pero bueno... A ver... Me dice Adrián... El SP está viviendo una realidad paralela... Me piden por aquí... Arbitrum y Onomi... Bueno... Voy a analizar Ethereum... ¿Vale? ¿Qué hace falta? Ethereum, Arbitrum... Onomi... Voy a hacer 5 análisis... ¿Vale? De aumento hay 3... Ethereum, Arbitrum, Onomi... Y voy a analizar dos más... Lo que me digáis... Por ejemplo... Para que dice Adrián... Shanghai afectará el precio de Ethereum... Se liberará... Vender los staking... Ah, pues mira... Eso no lo sabía la verdad... Interesante... Eso no lo sabía la verdad... Brutal... Vale... Vamos a ver mientras... Mientras me hacéis la petición que sea... El... Ahí estamos... Vamos a ver Ethereum... ¿Vale? A ver... A ver qué nos dice... Llevo mucho tiempo sin analizarlo... Si soy sincero... Vamos a ver... Voy a verlo en semanal... Lo que no sé por qué lo estoy viendo de esta gráfica... Es lo que me pregunto yo... Vamos a ver... Vale... Vamos a ver... Cuidado esta zona, eh... Todavía no ha entrado... Cuidadito esa zona en Ethereum... Mucho cuidadito esa zona... Mucho cuidadito... ¿Vale? Es decir... Ese nivel de los 1970 dólares... Cuidadito... Que me parece que va a ser muy, muy, muy importante... Ese nivel... O sea... Es que si rompiese ese nivel con fuerza... Si era locura lo que ocurriría... Yo pienso que no lo va a romper con fuerza... ¿Vale? Pero es que romperlo... Ya la próxima zona a vigilar... Estaríamos hablando de... De los... 2.800 dólares... ¿Vale? Incluso si... Si seguís subiendo... Estaríamos hablando... De los 6.400 dólares... Me parece una locura... O sea... Yo vigilaría muy de cerca esto... ¿Vale? Esos 1.970 dólares... 2.000 dólares... Incluso... Para mí es zona de presión de la oferta... ¿Vale? Venga... Rose y Meta... Pues ya tenemos... Lo que vamos a analizar... Richard... ¿Estás por ahí? Si estás por ahí... Manifístate en el chat... De Twitch... Que si me escribes por Tegra... No puedo estar a mil cosas... Macho... Manifístate en el chat de Twitch... Por favor... Si estás por ahí... Vamos a ver... ¿Qué crees que te diga aquí? Manuel... Eh... 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 Voy a poner la gráfica de Binance... Voy a poner la Binance... De Bitjet... Que me diga... Vamos a ver... Vale... Hay mejor yo creo, ¿no? Pero falta... O sea... Manuel... Arbitrum no fue... La que tuvo el... Airdrop hace nada... Que hizo un pump... Andam de manual... O sea... Es que... Aquí hay algo que me falla... Porque fue... Fue rollo que llegó hasta los 12 dólares... O algo así... ¿No? ¿Qué ocurrió? ¿O me estoy confundiendo yo? ¿Y por qué la gráfica...? No lo entiendo... No entiendo por qué la gráfica refleja tampoco... Que lo que te va... Bueno... Os comento, ¿vale? El directo este de Twitch... Lo subiremos mañana al canal de YouTube... ¿Vale? Lo subiremos como estreno... ¿Vale? A las 3 de la tarde... Más o menos... ¿Vale? Igualmente lo confirmo mañana... En el canal de Teherán y demás... Pero si subiera mañana... Subiera a las 3 de la tarde... Y lo que te iba a comentar... Eh... Richard... Que... Bueno... Se podría... Se me ha ido la cabeza lo que te iba a decir... Estoy sincero... Se me ha olvidado ya... Se me ha olvidado ya... Ah, vale... Como voy a analizar... Oasis Network... ¿Vale? Pues ahí podríamos poner alguna etiqueta... En plan... Eh... Análisis o Asin Network... Análisis Rose... ¿Vale? Que ya sabes que en Lions... Pues siempre nos gusta... Analizar a Rose... O Asin Network... Que lo que te digo... Manuel... No entiendo muy bien... Lo que ha ocurrido aquí... Tío... Es decir... Me falta gráfico... ¿Sabes? Richard... Si me ha entendido bien... Y eso es lo que te quiero decir... Eh... Dímelo porfa... Y si no... Pues te lo vuelvo a... A explicar si me falta... ¿Vale? Richard es... Una máquina... O sea... Es el chico que me echa una mano... Vamos... Que me edita los vídeos directamente... Él me edita los vídeos y... Y demás ya... Y me hace las miniaturas y todo... Es una máquina... Y me ha ayudado con el SEO... En el canal de YouTube y demás... No entiendo la verdad... Por qué se diferencia en el precio... Pero bueno... Pues ahora mismo... Pues mira... Huele a que se vuelva aquí... Manuel... Vamos a ver... Huele que huele... Huele que se vuelva aquí... ¿Vale? Esta zona... ¿Por qué digo eso? Porque en esta zona... Fue donde se fraguó... Este subido en que ha metido... ¿Vale? Pero vamos... El gráfico sabe... O sea... Tú ya tienes experiencia en esto... Manuel... Y sabes que el gráfico es... Muy virgen... Como para... Para analizarlo... ¿Vale? Vamos a ver... NOM... 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 Vamos a ver... ¿Me pedís cada cosa? Que ya os vale... ¿Cómo queréis que analice esto? ¿Vale? Si es que está en mínimos históricos... Voy a mirar en otro exchange... A ver... A ver... No hay igual... O sea... Nada... Aquí sabéis que no hay... No hay análisis posible... Se quedaron hace poquito las dos... Vale, vale... Ya entiendo... Vale... Vamos a ver... Nuestra querida Rose... O Ashen Network... Yo sigo confiando en Rose... O sea... Y me vais a matar... Pero sigo confiando en Rose... Soy sincero... Vale... Aquí parece que me columpio un poco... La verdad... Mirad... En esta zona... Esta zona a mí me gusta bastante... La verdad... Para abrir un long... Me gusta bastante... ¿Vale? Pueden dar alerta ahí... ¿Qué pasa? Si que es verdad... A ver... Ojo, eh... Que a lo mejor... Sale en el corto plazo... Alguna notición de... De Rose... De Ashen Network... Y mete un pepinazo... ¿Vale? Pero lo que digo... Esta zona sí que me gusta... Para abrir un swing trade... O sea... Viendo toda liquidez... Que está dejando por aquí... Pues oye... No me parece mala idea... Probar algo así... A ver... Esto quien haga trading... ¿Vale? Y quien tenga su propio plan de trading... Y demás... Quien no tenga su plan de trading... Y no tenga experiencia haciendo trading... Que no lo haga... Pero un trade así... Pues oye... Que no me disgustaría para nada... La verdad... Siendo sincero... O sea... ¿Cuál puede ser aquí la faena? Y digo faena... Porque se ha perdido una oportunidad... ¿Cuál puede ser aquí la faena? Que le dé por hacer esto... ¿Vale? Y se va directamente... Al rango de arriba... Sin pasar antes por aquí... A mí me gustaría que pasase por aquí... Soy sincero... ¿Vale? Me gustaría que hiciese esto... ¿Vale? Pero bueno... Veremos lo que ocurre... ¿Vale? Y lo último... Meta... Vamos a ver a meta... Que lo tengo por aquí... Meta... 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 Vamos a ver... ¡Vale! 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 ¡Madre mía! Meta... Meta... Esos gaps... Que va dejando... ¡Madre del amor hermoso! ¿Vale? ¡Hombre! Ahora mismo... He querido el código... Pero como... Meta rompa este nivel... Los 248... Tiene vía libre... O sea... Vía libre... Hasta los... Más menos... Hasta los 289... 290... ¿Vale? O sea... Esto para mí... Es una zona... Bastante peligrosa... En meta... ¿Vale? Y luego encima... Este gap alcista... Que te hablan ha sido tapado... Fue más de lo mismo... Es decir... Debería volver a esa zona... ¿Vale? Si me tuviese que mojar... Pues hombre... Teniendo en cuenta que... Pienso que aún queda algo de subida en el SP... Y en el Nasdaq... Pues al menos me extrañaría algo así... ¿Vale? Veremos algo que ocurre... Vamos a ver... Mira por aquí... Por aquí dice... Richard... No es un proyecto a largo plazo... A mí también me interesa... Pero yo también aspiro a que el mercado caiga bastante más... Claro... Al final lo que digo... O sea... Creo que debemos distinguir siempre... El... Que sea buen proyecto... No quiere decir que pueda caer... Bueno... Es que ya lo hemos visto... Desde los precios que... Que había en el mercado... Es decir... Rose... Yo pienso que lo vamos a ver por debajo de esta hora... Polkadot... Yo pienso que... Lo vamos a ver por debajo de esta hora... Hbar... Yo pienso que lo vamos a ver por debajo de esta hora... Y son proyectos que me gustan... Bitcoin... Pienso que lo vamos a ver por debajo de esta hora... Ethereum igual... Y repito... Son proyectos que me gustan... ¿Vale? Pero eso no quita... A que por análisis de mercado... Pienso que va a haber una caída... Y que va a afectar a todos... ¿Vale? Por aquí... Adrián... Va subiendo a saltos... Anunció... Anunció de compra de acciones... No lo sabía la verdad... Estas cositas dirán el chat... Dómenos de las calles... Esas noticias que me interesan... Dómenos de las calles... Adrián... Por cierto... ¿Qué os parece la camiseta de... De Don Sarki? Está chula la verdad... ¿Eh? Muy contento la verdad... La colaboración que se ha anunciado hoy... Por Instagram... Por Twitter... Con este club de... De emprendedores... Brutal... ¿Vale? Mañana miércoles... Eh... Anunciarán ellos una sorpresa... ¿Vale? Vamos a anunciar algún sorteo... Lo digo ya por aquí... Anunciar un sorteo por Twitter... Y demás... ¿Vale? Y el... Jueves... Atento... Porque voy a compartir algo de contenido con... O sea... Relativo a Don Sarki... ¿Vale? Ya os digo que esta semana como estoy libre de trabajo... O sea... De trabajo de mi trabajo... Digo... Como estoy libre... Pues... Richard y yo estamos trabajando muy duro... En crear contenido... Y soy consciente de que... Por ejemplo... Hoy se han pasado muchos mensajes en el canal de Tegelan... ¿Vale? Pero lo que digo... Intento crear... El máximo contenido... Que sea de calidad... ¿Vale? Pues para aportar mi granito de arena... Según está en mercado ahora... ¿Vale? Y... Lo que digo... Iré subiendo algún vídeo... El jueves... Es posible... Es posible... Que suba un vídeo... Analizando el oro... ¿Vale? Es muy posible... Iré subiendo algún sort... También esta semana... No sé si... Mañana o el jueves... Ya veremos cuando... Cuando subimos el sort... Yo creo que lo subiremos el jueves... Subiremos el... No... O mañana... Mañana subiremos... Este directo para verlo en diferido... Y el... Y el... Y un sort... ¿Vale? Muy interesante el sort... También va a ser sobre la FED... Sobre... Lo relativo a los tipos de interés y demás... ¿Vale? Así que... De corazón leones... Hasta aquí el directo... Muchísimas gracias a los que me había acompañado en este... En esta noche del martes... Que espero que haya sido vuestro agrado... Y nada... Nos vemos en un... En un próximo directo... Muchas gracias por todo leones... Seguimos rugiendo... ¡Gracias! ¡Gracias!